No es Coque. Él es el principal candidato a lograr el título del Hexatlón México al estar. Coque Guerrero podría parecer el candidato idóneo para ganar el segundo Hexatlón México al estar, solo que esto sería distante de la realidad. ¿Te atreves a nombrar al favorito? Después de la eliminación de Kino Martel, las distancias se han acortado en el Hexatlón México al estar. Seguro Coque Guerrero es uno de tus favoritos, quizá representa uno de los participantes más fuertes en la contienda, por ende, es el candidato principal para ganar el título del programa. Pero esto no sería así, de acuerdo con una fuente relacionada al reality show. La semana 12 del Hexatlón México arrancó desde las costas de República Dominicana. Este lunes 24 de abril, Eliud Blackpanzer Pulido ganó la camiseta dorada. Coque Guerrero, campeón de la quinta temporada y del primer al estar, pinta como una de las figuras para llevarse la competencia entre rojos y azules. ¿Es el candidato número uno para alzar el título? Según algunos rumores, Coque Guerrero, el hechicero del aire, no lo es, existiría un integrante que quizá no estés tomando en cuenta. ¿Quién es el principal candidato a lograr el título del Hexatlón México al estar? De acuerdo con algunas páginas de spoilers dedicadas a rumores sobre el desarrollo del Hexatlón México, advirtió que Coque Guerrero no es el candidato principal para coronarse con el título del al estar. Lamentamos decepcionarte. En realidad, no está tan distante de él, sería un miembro de los contendientes. Se trataría de Andrés Fierro, el monarca del sexto programa. El atleta de 22 años ha mostrado un gran desempeño durante las últimas semanas. Junto a Coque Guerrero, lidera al Conjunto Azul, ha unido fuerzas con David Juárez, Evelyn Guijarro, Liliana Hernández y Marisol Cortés para conquistar la Villa 360 y ampliar su supremacía sobre los escarlatas. A tal grado de que éstos han intentado orquestar una campaña en su contra para que no afronte los duelos de eliminación. Podrá gustarte o no, la realidad es que está acostumbrado a ganarlos. ¿Los reportes serán ciertos? No sería descabellado que fallen. Solo las acciones mostradas en televisión del Hexatlón México dictarán el rumbo final de la justa.